María Pilar Gómez Di Vincenzo en Nápoles en vivo. Hola Pilar, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buongiorno. Buongiorno, Pilar. Contanos dónde estás, por favor, que te queremos acompañar ahí, situarnos. Estoy en el centro histórico de Nápoles, acá en el sur de Italia. Se ve la placita, es todo muy histórico, todo muy lindo. Hay muy poca gente por la calle porque es feriado y son las 8 de la mañana. ¿Por qué es feriado allá? Porque es el día donde Italia se proclamó república. Hicieron el referéndum después de todo lo que fue la guerra y decidieron ser república. Entonces, el 2 de junio siempre se festeja. Oíme, estás en tierra napolitana. Contanos cómo está la situación del coronavirus allá, digo, restricciones. Porque el informe habla de una Italia que está de brazos abiertos para el turismo. ¿Cómo se vive en Nápoles? En Nápoles, de a poquito se empiezan a ver más turistas, de a poquito. Muchos españoles llegan acá, muchos europeos. Por ahora, todavía no está abierto para argentinos. Si no, ya estaría toda mi familia acá. Pero... Y deja hasta que no da más. Pero por suerte, de a poquito, en teoría, para julio, agosto, ya se debería poder. Lo bueno es que, por ejemplo, ayer primero ya se puede entrar a los bares, a los restaurantes, a comer adentro. Hasta el 31 de mayo era siempre afuera. Hay que usar siempre el barbijo. Yo me lo saqué un minuto porque estoy acá afuera y, bueno, conversando con ustedes. Pero se está mucho mejor, por suerte. Italia fue uno de los países que más sufrió toda esta pandemia. Fue tremendo. Y la segunda oleada fue también tremendo. Pero bueno, de a poquito estamos saliendo y pareciera volver a la normalidad. Con la vacuna y todo. ¿Vos estabas en Italia viviendo cuando se transformó en el epicentro de la pandemia? Porque recuerdan ustedes, después de China y Estados Unidos, Italia la pasó recontra mal. ¿Vos estabas ahí? Italia fue terrible. Yo estaba acá. Sí, sí, sí. Estaba, de hecho, recién llegadita. Porque llegué en febrero, mitad de febrero. Y ya a finales de febrero empezaron a haber un montón de casos acá. Y para marzo ya era una locura. Pero bueno. ¿Qué cambió desde ese entonces? Bueno, hubo dos horas, tres horas de coronavirus. Pero haciendo esa lectura que hacías desde el principio, ¿no? Cómo fue, cómo le estalló en la cara a Italia el coronavirus. Al día de hoy, ¿no? Un año y medio casi de pandemia. ¿Cómo ves a Italia parada en esto de volver a recibir a los turistas? Un verano boreal en puerta también. ¿Están preparados para esto y para que no se venga una cuarta ola de coronavirus, por ejemplo? Yo creo que sí. Porque la gente, muchísima gente vive de esto. Italia es un país que vive muchísimo del turismo. Tiene ciudades hiper mega famosas. Nápoli, de hecho, lo es también. Es una ciudad que vive mucho del turismo y se está preparando. Y de hecho, estuvimos saliendo de a poquito. Por ejemplo, todavía hay un toque de queda. Que tenés que volver a casa antes de las 11. Todavía hay ciertas restricciones para mantener el control. Para que, por ejemplo, en julio, agosto, que es la temporada fuerte. Es tipo nuestro enero, febrero. Para que se pueda viajar más, para que puedan llegar más personas. Siempre y todavía con el test de PCR, con el test de COVID. Pero sin cuarentena. Si es de la Unión Europea, no hay que hacer cuarentena. Así que hay medidas todavía de precaución, pero se está abriendo mucho. Y yo veo a la gente y digo, sí, tiene que abrir porque no da más. O sea, la economía croló muchísimo. Así que necesitamos que vengan turistas. Claro. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué haces allá, Pilar? Sí, yo acá trabajo. En realidad me dedico a viajar, básicamente. Pero ahora estoy trabajando. Estoy viviendo hace un año y pico acá en Nápoli. Y trabajo en una multinacional de Tabasco. Y lo hacía antes de Madrid. ¿Tenés un horario fijo, digamos? ¿Trabajás de lunes a viernes? Contanos eso. Sí, sí. Trabajo de lunes a viernes. Elijo yo los días que trabajo. Mi horario es más o menos desde las nueve. De las nueve de la mañana al mediodía. Después corto y almorzar. Y desde las tres a las seis y media, siete. Depende. Depende del día, qué tan duro es. Pero mi vida acá se basa más que nada en ir al mar. Por eso también amos. Claro. Eso te iba a preguntar. Contanos cómo es vivir en Nápoli. Y... Es hermoso. Es hermoso. Porque aparte, a mí lo que me encanta de esta ciudad... Yo recorrí mucho el mundo, por suerte. Me considero muy afortunada. Recorrí mucho. Y esta ciudad lo que me encanta es que tiene... Ese... Como ese aire de Buenos Aires. De que está siempre viva. Yo soy de Buenos Aires. Entonces está siempre viva. Siempre hay gente. Mucho caos. La gente es súper, súper abierta. Súper amable. A veces es amigo de todo el mundo. Súper dispuestos a recibir a turistas, a extranjeros, a inmigrantes. Súper abiertos. Gente hermosa. Y... Y también tiene esto de que tiene el mar. Yo me enamoré perdidamente esta ciudad porque tiene el mar también. No solo por la comida. Que es espectacular. Qué rico. Ahora nos vas a contar algo. Tenemos que... Cuando vayamos a Nápoles... Contadlo ahora. Llegamos a Nápoles con Carolina Haldeman el año que viene. Te vamos a visitar. Paramos en tu casa, María Pilar Gómez. Qué odio. ¿Y qué comemos? ¿Y qué tenemos que comer? Comemos pizza, pasta, pizza, pasta, mozzarella. Este aplauso es para vos, Pilar. Te amamos. Puedes ser mi mejor amiga. Te amamos, Pilar. Te amamos. Te amamos. Tranquilamente. Oíme, una vez un amigo que también viaja mucho. ¿Tiene amigos en Italia ustedes? Tengo muchos familiares. Tengo mis primos en Italia. Pero un amigo que no sé si me mintió. Te voy a plantear el ejemplo y vos me decís si es esto real, María Pilar. Me dijo, vos sabés que si vos vas por Nápoles y te paras en cualquier esquina y gritas Maradona... Se da vuelta alguien y te empieza a aplaudir. Un italiano te empieza a aplaudir. ¿Es verdad eso? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad completamente. Maradona acá es Dios. Viene la madre, para un apolitano es así. Viene la madre, Maradona y San Genaro, que es el protector de la ciudad, el santo protector de la ciudad. Son muy religiosos acá. Así que esa es la escala. La madre, Maradona y San Genaro. ¿Cómo debe haber golpeado? ¿Vos estabas ahí el 25 de noviembre? Yo estaba ahí, Dios mío, yo estuve ahí y me hicieron un montón de entrevistas porque era justo la única argentina y yo aparte desconsolada, llorando, llorando mal. Y nada, me empezaron a preguntar y cuando vieron que era argentina, obviamente me preguntaron más aún porque yo daba un poco la visión de cómo lo estábamos viviendo los argentinos desde Argentina porque me contactaba con amigas, con mi familia, cómo lo vivía yo como argentina, joven encima, que yo no es que lo vi jugar, pero es un mito, ¿viste? Que se pasa de generación en generación, que uno lo conoce y es lo mismo acá. Y la gente estaba devastada, destruida, semanas y semanas con las caras así porque había muerto un familiar. Vos no viviste la época de Diego por tu edad, pero me imagino también que, como lo estás relatando, también te considerás maradoniana, me imagino. Sí, 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 sí. Bueno, tengo una idea. A ver si les gusta esta idea. Tengo una idea. Se me acaba de ocurrir una idea. A ver. ¿Estás en Nápoles? Sí. María Pilar está en Nápoles. Nosotros estamos en Buenos Aires. No me lo recuerdo. ¿Le hablas, María Pilar, a Dalma Maradona? ¿Le decís algo a Dalma? Lo primero que te venga. Háblale a Dalma. Hacés cuenta que te está mirando a Dalma Maradona. Ok. Dalma, no sé sinceramente cómo has sido como padre porque no fue mi padre, pero tu papá, acá en cualquier parte del mundo que decís soy argentino te dicen Maradona y más que nada acá en Nápoles. Gracias a tu papá, los argentinos somos hermanos de los napolitanos. Gracias a tu papá, acá se hizo la revolución con el fútbol. En Argentina también recuperamos un poco de dignidad que nos habían robado. Así que solo palabras de amor. Le vamos a mandar esto a Dalma. Le vamos a mandar este pedacito de la nota a Dalma Maradona que, bueno, no voy a decir que es amiga, pero sí estamos en contacto. Así que así unimos todo. ¿Viste cómo es esto? Sí. Aparte un lugar donde Dalma y Janina y Claudia en ese momento, la mamá de las chicas, también vivieron, claro. Y está lleno de murales de Diego, ¿no? Caminás dos cuadras y hay una imagen de Diego. Buenísimo. De hecho, no fui por ahí porque hay poquísima señal, porque en el centro histórico hay poquita señal. Los edificios están todos como muy uno encima del otro. No sé si se ve. Es todo así, son todas callecitas. Sí. Y de hecho esto es como bastante abierto. Acá encontré señal y me quedé. Pero está buenísimo. Está el mural de Maradona, gigante, y se generó todo un santuario. Así que otro día hago un video y se los mando. O hacemos videollamada ahí. Hacemos otro video. Sí. Hacemos otro video. Te desafiamos a eso, por supuesto. Vas a estar cerca de los murales y también nos vas a hacer un video para que tengamos. Y otro día desde la playa, Pilar. Ya sos una amiga nuestra ahí. Ya sos amiga nuestra. Hoy tenemos que estamos medio corriendo con el... Vamos a ir. Hay un outlet muy bueno a las afueras de Nápoles. Bueno, mirá. Escucha. Muy interesante. Organicemos la próxima nota. Organicemos la próxima... No, busco no enterarme de la ropa porque me vuelvo loca. Ah, lo bien que hiciste. Lo bien que hiciste. No la lleves por el mar camino. Se dice una parada técnica ahí. No la lleves por el mar camino. Quería que hay que ahorrar. Oíme, Pilar, vamos a volver a conectarnos pronto. Te mandamos un beso grande. Mándale saludos a tu mamá que está escribiendo en el Instagram del canal que ya vi como cuatro notificaciones de tu vieja. ¿Cómo se llama tu mamá? Sí, mi hija. Luciana. Mi vieja es mi pan número uno. La amola. Qué lindo. Bueno, y Luciana va para allá apenas se abra, ¿no? Apenas. Le dije, vos metete todas las vacunas que puedas. Cuanto más rápido posible venís. ¿Y cómo te siguen a vos? ¿Cómo te siguen en Instagram? Pili Di Vincenzo. Tiene un cartel acá. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Así para todos aquellos que están mirando y quieren seguir a Pilar, ahí les va a mostrar el cartelito. Hizo la tarea, Pilar, eh. Toda la tarea. Para poder seguirla en Instagram. Pili Di Vincenzo. Te sigue en el Instagram. Pili Vincenzo. Pilar, beso grande. Gracias. Un placer. Gracias por esperarnos. Un beso, chicos. Gracias. Beso grande. Chau, chau. Bueno, che, volamos. 3.43 en vivo de Nápoles a más información internacional. Mirá. Desde la industria son dos temas que se abordarán en la semana verde.